Música De hecho hemos hecho un esfuerzo grande por traer un icono de BMW En lo que respecta a tecnología de avanzada Es un auto que tiene un motor eléctrico y además tiene un motor gasolinero 1500 Los dos pueden unirse y lograr más de 300 caballos Y una aceleración de 0 a 5 en 4.4 segundos De hecho es un híbrido enchufable Que ya está en países cercanos como en Chile y obviamente en diferentes países del mundo Y esperamos que obviamente se den los incentivos necesarios en nuestro país Para poderlo tener en el plazo más corto posible Es un icono de la marca definitivamente Cuando hablamos del icono y vemos este carro pensamos en el precio Bueno, como referencia les podría decir que los valores en Latinoamérica Están alrededor de los 300 mil dólares Y dependen mucho del equipamiento Y dado que es un auto de super lujo Suelen pues los clientes equiparlo mucho más Entonces definitivamente según la configuración puede llevar a niveles más altos de precio La nueva Nissan Kicks es el primer vehículo diseñado en Latinoamérica de Nissan Pensado para todo el mundo Es el primer vehículo global de la marca diseñado para los latinos Pensando en los latinos que buscan economía de combustible Un diseño muy atractivo, deportivo Buscan colores vivos, alegres Como hacemos nosotros los latinoamericanos Es por eso que este producto es tan importante para nosotros Y a pocos meses de lanzamiento de Kicks en Perú Realmente podemos decir que ha sido un éxito rotundo Vamos a ver el vehículo Gracias.